Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos la FIA obliga al Gran Premio de Qatar a realizar cambios importantes en el circuito de los Sale luego de los problemas de la temporada anterior 2023 y bueno como sabemos los Sale va a recibir a la Fórmula 1 con diversas modificaciones con respecto a la temporada anterior 2023 luego de las peticiones de la FIA y también del suministrador de neumáticos oficial de la Fórmula 1 la multinacional italiana Pirelli y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno con motivo de la petición de parte de la FIA en acuerdo con Pirelli el circuito internacional de los Sale va a presentar importantes novedades respecto al año anterior y bueno con estos cambios la organización rectora espera que no se vuelvan a repetir uno de los problemas que marcaron la versión anterior o sea de 2023 el Gran Premio de Qatar y bueno cabe mencionar la medida que adoptó la FIA en esta competencia la temporada anterior en la que impuso una duración máxima de steam de 18 vueltas luego de que Pirelli luego de avisar acerca del daño excesivo y peligro a la seguridad que causaba rodar cerca de los bordillos de este circuito qatarí con esta misma razón para evitar que los pilotos rodasen por encima de los pianos se colocaron líneas blancas que remarcaba lo límite de la pista las curvas particularmente rápidas bueno por tanto de cara a la competencia de este año la FIA y el suministrador oficial de neumático de la Fórmula 1 o sea la multinacional italiana Pirelli sumaron fuerza para con el propósito de suavizar los bordillos 7 de 7 de las 16 curvas que en total estas están incluidas las curvas número 1, 2, 4, 10, 12, 13 y 14 bueno con el propósito de probar que las medidas van a tener un efecto positivo la multinacional italiana Pirelli hizo una serie de ensayos bueno aunque los neumáticos no eran idénticos a los de la gama 2024 los resultados obtenidos han sido útiles para confirmar los resultados de las simulaciones y las indicaciones del banco de pruebas eso es lo que asegura el medio RaceFans y bueno aparte de las modificaciones ya antes mencionadas el circuito Los Sails implementó varias trampas de grava nuevas en distintos puntos clave con lo que se busca evitar que los pilotos obtengan ventajas circulando demasiado ancho bueno para la competencia la marca Pirelli seleccionó la gama de compuestos más dura conformada por los C1, C2 y C3 aparte de esto se espera volver a ver grading aunque a diferencia del reciente Gran Premio Las Vegas en Qatar vendría provocado por un excesivo calentamiento y también degradación de los neumáticos y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao